Bueno amigos, arranca la aventura Quiero hablar un poco de los materiales que elegí Al final compré melamina, color roble Y roble macizo para los detalles Zócalos, tapacantos Eso va a ser todo roble macizo Y después los paneles van a ser de melamina Hacerlo todo de roble macizo se iba muy caro Y después estaba la versión del enchapado Que también era bastante caro el enchapado Entonces, cortamos por la melamina y roble La primera instancia es hacer los cortes En la placa de melamina Si bien hay varios ángulos de 90 grados Hay tres ángulos Después la parte del frente que viene a ser esta Aonde van las puertas Esta parte acá no es 90 grados Así que tengo que ver como hago la unión Para después poner las puertas Y después, bueno, lo demás Y partes del mueble Pero bueno, en primera instancia vamos a empezar a hacer algunos cortes Y después de ponerlos ¡Suscríbete! Para cortar los laterales voy a utilizar mi sierra de mesa improvisada que no deja de ser la sierra que estaba usando hoy, la sierra circular agarrada a un tablero de melamina y por ahora, hasta que no me fabrico una sierra nueva, es mi sierra improvisada. Y bueno, pongo un listón a modo de guía y de esa manera voy haciendo los cortes. Bueno, ahí pueden ver los dos laterales de 1,60 por 20 y ahora es turno de hacer esta especie de ventanas. La parte de arriba lleva vidrio, así que tengo que cortar este rebaje de acá para poner el vidrio. Para eso lo que voy a hacer a los laterales es cortar primero un rectángulo con la sierra circular y después con una plantilla con el router, lo emparejo y después le voy a agregar esta especie de travesaños para que parezca un panel de manera maciza y se parezca más a un mueble tradicional. Para eso lo que voy a hacer, voy a agregar esta especie de travesaños para que parezca más a un mueble tradicional. Bueno, ahí vieron como corté con la caladora la parte interna del tablero y obviamente el corte no es perfecto, está todo bastante astillado la melamina, así que tenemos que perfilar todo ese borde interno. Bueno, para eso me hice esta plantilla que va colocada acá arriba, alineamos todo bien, prensamos y después con el router y la fresa copiadora, esta fresa, vamos a hacer el perfilado interno y así obtenemos todos los bordes bien definidos y a escuadre. Gracias. 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 para que pegue los bordes de roble hay que poner los travesaños y para eso se me ocurrió fabricar estas piezas que les fabrique fuera de cámara son cortes de melamina pero tienen el borde de roble macizo todo para seguir con lo mismo esquema de tapar todos los bordes con roble y que no se vea mdf la idea es ubicarlos ahí obviamente de forma aquí distante así que vamos a cortarlos y encajados en su sitio esto va con pegamento y obviamente esto que cortar para que pase el vidrio por detrás se acuerdan que va un vídeo por detrás así que vamos a eso y 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 Acercaron los laterales por ahora, todavía falta un poco de trabajo, falta hacer un poco de limpieza y obviamente poner los vidrios, que eso va a ser lo último, poner los vidrios y el contravidrio, pero parcialmente están prontos. Ahora el siguiente paso es prearmar en seco toda la estructura, para eso voy a usar tarugos. Recuerden que no quiero usar tornillos ni bueno ningún sistema que se vean los tornillos, así que decidí comprarme esta plantilla para poner tarugos, bien económica. Esta marca no me está patrocinando, esto lo compré yo de mi bolsillo, pero les muestro más o menos la plantilla que compré. Y bueno, tiene para poner tres tipos de tarugos, 6, 10 y 8, yo voy a usar de 6 milímetros. El fabricante recomienda de 8 milímetros para este espesor, pero como no tenía tarugos de 8, conseguí tarugos de 6. La verdad que para mí quería usarlo de trabajos muy puntuales cada tanto, va a andar súper bien y me va a borrar un montón de años. Siempre recomiendo hacer un ejercicio, más si es una plantilla nueva que no conocen, hagan un ejercicio en cualquier maderita para ver que todo fue llena bien. Entendamos cómo fue llena el mecanismo para después proceder al material. ¿Por qué? Porque el material este es más caro y a veces estamos muy justos en material y no tenemos chance a equivocarnos, entonces siempre para entender el sistema hagan un ejercicio. Yo ya lo hice, hice tres y ahora sí vamos a proceder a hacer todos los agujeros. Vamos a hacer un armado en seco, después que esté todo ok, pongamos los vidrios y ahí le ponemos pegamento, pero por ahora vamos a hacer todos los agujeros y ver que todo coincida. En fin. Ya que aquí y ahí. Los agujeros y ver que todo coincido, huge su Groym думan heteros y ver que todo la verdad se me ha ganado demasiado así ahora Eugene, me ha ganado esa Yo he ganado una vez más de suegidos, hagan sobre todo acá. Trecho de la minimalidad no es un reHN. Yo he ganado un graneta. Este es un e щitito del med sustainability. ¡Gracias! 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 Lista la estructura Ya va tomando forma el proyecto Ahora tengo que hacer Todos estos bordes de roble Para tapar el MDF Y ver como soluciono Porque claro, cuando lo vemos de costado Vemos que acá no tenemos un ángulo 90 Así que tengo que ver como soluciono Para después colocar las puertas Que van en esta dirección Se acuerdan que van dos puertas arriba y dos puertas abajo La lateral hubiese sido cortar este lateral ya con el bisel Para que quede acá 90 grados Pero como tengo la sierra de mesa improvisada Lograr un corte perfecto y preciso En todo lo largo del panel Iba a ser muy complicado y no quería arriesgar a mi lamina Entonces vamos a ver como solucionamos Posiblemente pegue un listón de roble Con forma triangular para compensar Ese ángulo ahí y formar un ángulo de 90 grados Y formar un ángulo de roble Terminuro de Kilium Questa LED Lo Infinity Montaje Ops Lo入r nuevo Formar блок Questa LED Si Ahora que puse los bordes verticales, vamos a poner los horizontales. Esto lo preparé fuera de cámara y les explico qué hice. Son listones de pino forrados con roble. El roble lo puse obviamente en la parte que se va a ver, en la parte que queda a la vista. Entonces de forma estratégica tengo siempre roble a la vista. No se va a ver nunca pino. Recuerden que acá va un zócalo, en la parte de abajo una moldura y en la parte de arriba también. Así que este pino no se va a ver por ningún lado. Es simplemente para dejar todo enrasado y dejar un borde sólido para después poner la moldura. Y bueno, este del medio sí se va a ver, así que al listón de pino le puse roble por tres caras y atrás se ve el pino, para la parte de atrás. Pero bueno, todas las partes visibles, cuando nos sentemos en el mueble, al lado, lo miremos de todos lados, se va a ver todo roble. Lleva un poco de tiempo, pero haciendo estos laminados de roble y pino, yo me ahorro un montón de roble, que tengo poco, y también utilizo todos esos recortes que tengo ahí. Lleva un poco de roble y pino. Lleva un poco de roble y pino. Lleva un poco de roble y pino. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.